Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Guerrero. Bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy aprenderemos algo muy importante para conseguir más suscriptores, que es como poner el botón de suscribirse o marca de agua en todos nuestros videos de YouTube. Hacer esto es muy bueno, ya que le permite a las personas suscribirse a nuestro canal mientras miran un video a pantalla completa. Pero bueno, comencemos. Debemos acceder a YouTube Studio. Estamos en la página principal de YouTube, damos clic en la foto de perfil de nuestro canal y luego en YouTube Studio. Esperamos un momento a que cargue la página. Mientras tanto quería pedirles que por favor se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Y dense una vuelta por los videos de mi canal, que de seguro van a encontrar muchas cosas útiles. Se los garantizo. Bueno, ya estamos en YouTube Studio. Lo siguiente que haremos es entrar en Configuración. Se nos abrirá la ventana de configuración. Ahora entramos en Canal. Pulsamos en Branding o Desarrollo de la Marca. A algunos puede que les aparezca Desarrollo de la Marca. Ahora sí, por favor presten mucha atención y déjenme decirles algo muy importante. Pero primero leamos esto. Añadir una marca de agua a tus videos es una forma muy efectiva de mejorar la notoriedad de la marca y el reconocimiento del canal. A esto no le den mucha importancia. La verdad es que sí. Queda bonito poner una foto nuestra o el logo de nuestro canal para que aparezca aquí en la esquina inferior derecha de los videos. Pero también es cierto que hay mucha gente que no sabe para qué está esa imagen ahí. Ellos verán nuestra foto en la esquina inferior derecha del video y dirán, oh mira qué lindo, es una foto suya en el video. Pero no van a saber que desde ahí se pueden suscribir, ¿me entienden? Eso está bien para los youtubers que tienen cientos de miles o millones de suscriptores. Lo que nosotros necesitamos es que las personas sepan que desde esa marca de agua van a poder suscribirse a nuestro canal. Por eso si ponemos una marca de agua como esta, la gente automáticamente va a saber que puede suscribirse desde ahí. Así que por favor les pido, pongan una marca de agua con una imagen como esta, que les diga a la gente que se suscriba a sus canales. Y esto también es importante. La imagen tiene que estar en formato PNG o GIF, con un tamaño mínimo de 150 por 150 píxeles y no tiene que pesar más de un megabyte. Yo, de todos modos, para los que lo deseen, en la descripción del video les dejaré un enlace para que se descarguen la imagen que yo voy a utilizar ahora. Bueno, hacemos clic aquí para elegir la imagen. En mi caso yo la tengo guardada aquí. Doy un clic y luego en abrir. Y aquí nos dice, esta marca de agua aparecerá en todos tus videos. Ahora debemos elegir el momento en que se mostrará la marca de agua con el botón para que los usuarios se suscriban. Lo podemos poner al final del video. También podemos elegir el momento de inicio personalizado. Pero lo más recomendable es que se muestre durante todo el video. Entonces marcamos y luego pulsamos en guardar. Configuración guardada. Ok, ahora vamos a verificar. Vamos a ver cómo quedó. Entramos en videos. Elegimos cualquier video. Nos situamos sobre este y hacemos clic en ver en YouTube. Y como podemos observar, la marca de agua con el botón de suscribirse ya aparece en la esquina inferior derecha del reproductor del video. Recuerden que esto se aplica a todos los videos de nuestro canal. Ahora sí, cada vez que alguien mire un video nuestro, va a saber que desde aquí se puede suscribir. Se va a situar aquí con el puntero del mouse. Y se va a suscribir. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, dejarme su like y compartir el video en sus redes sociales para que esta información le llegue y ayude a más gente. Díganme en los comentarios si le subió el video o si le quedaron dudas. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau. Chau.